Ejercicio de proporcionalidad, hay varias magnitudes allí relacionadas, te invito a que le eches el vistazo, analízalo, te digo una vez, es regla de tres compuesta, interpreta la información, ya en la parte conceptual trabajamos eso, de hecho hicimos hasta un ejemplo y todo, aquí vamos a resolver este ejercicio que está como un nivel más avanzado al que vimos allá en la parte conceptual, ok? Entonces, paraliza el video, ya? Ok, empecemos entonces. Muy bien, mira que la pregunta te están diciendo es el tiempo, vamos a calcular un tiempo, el tiempo que tardarán la mitad de los trabajadores trabajando las tres cuartas partes de horas al día para excavar el triple, el volumen, cuál sería? Pero no te dan valores numéricos, te dicen son como expresiones matemáticas genéricas, entonces suena un poquito raro, no? Pero traduciendo lo que va diciendo el enunciado quedaría de la siguiente forma, un grupo de T trabajadores, T trabajadores, ok? Excava B metros cúbicos de terreno, B metros cúbicos de terreno, ahorita le pongo las unidades, si? En T días, en T mayúscula, sería T mayúscula, aquí días, trabajando a razón de H horas diarias, H serían horas diarias, hasta ahora mira que lo que te he puesto es 1, 2, 3, 4 magnitudes, la voy a poner en otro color, a esta que está acá sería los trabajadores, Aquí vamos a ponerle así, trabajadores, B dice metros cúbicos, serían los metros cúbicos volumen, viene B de volumen, el T serían días, aquí estamos hablando de días y acá de horas por día, horas diarias, ok? Y H es un número y ya, ahora bien, el tiempo que tardarán, cuál sería la incógnita que nos están pidiendo? El tiempo que tardarán, estamos hablando de días, de acuerdo, entonces aquí estaría nuestra incógnita, el tiempo que tardarán la mitad de los trabajadores, si antes tenías T, ahora tienes T medios, la mitad de los trabajadores, cierto? La mitad de los trabajadores, trabajando las 3 cuartas partes de horas al día, las 3 cuartas partes de horas diarias, si? Para excavar el triple del volumen, ahora no es B sino 3 veces B, ya básicamente esa es la representación de los datos, a partir de allí buscamos la proporcionalidad de la incógnita con las otras 3 variables y escribimos la expresión matemática para sacar la cuenta, de acuerdo? Entonces, ya sabemos que si la cantidad de días es esta, es la incógnita a la variable como te expliqué en la parte conceptual, le colocamos un menos y enfrente le colocamos un más, de acuerdo? Entonces, comparamos días con trabajadores, mientras más trabajadores tú tengas, menos días vas a necesitar, es una proporcionalidad inversa, siempre mano de obra con tiempo es inversa, mientras menos gente más tiempo, mientras más gente menos tiempo, entonces por ser inversamente proporcional, en la parte conceptual te comenté que colocábamos aquí arribita un más y abajo colocamos un menos. Ignorando ya esto, vamos ahora con metros cúbicos y días, ignora lo que tengo acá, que son números o letras, lo que sea, metros cúbicos y días, si tienes más volumen de metros cúbicos, metros cúbicos serían excavar, si tienes que excavar más cosas, mayor volumen, vas a tardar más tiempo, mayor volumen, mayor tiempo, menor volumen, tardas menos, me explico, es una proporcionalidad directa, mientras que una sube, la otra sube. Conclusión, por ser directamente proporcional, menos arriba y más abajo, de acuerdo? Ignoras eso, ahora vas con las horas diarias, ¿qué pasa con los días que te vas a tardar en total si inviertes mayor cantidad de horas diarias? Mientras más horas diarias, menos días necesitas, mientras menos horas diarias, más días necesitas, es una danza inversa, mientras que uno sube, el otro baja. Por ser inversamente proporcional, más arriba y menos abajo. Ya teniendo eso, mi gente, escribimos que el valor de x, que es lo que estamos buscando, va a ser igual a quién? Al producto de lo que tiene el signo positivo en el numerador y dividido entre lo que tiene el signo negativo en el denominador, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tiene el signo positivo aquí, esta t, que se va a multiplicar con el otro que tiene positivo, que es 3 veces b, que se va a multiplicar con esta otra t mayúscula acá, y se va a multiplicar con lo que tiene positivo aquí, sería esta h, ¿ok? Luego, en el denominador, iría este t medios que va aquí, t medios, esta b sola en el denominador, la x va en el denominador, pero se pasa para acá, ya la tenemos acá, y este 3 cuartos de h también lo tendríamos allí, 3 cuartos de h. Y sacamos la cuenta, ah, pero ¿y si son letras? Sí, las letras se cancelan, porque son cantidades que, cuando tú las sustituyes, ellas igual se pueden anular. Todo está multiplicando, la t de trabajadores se va con esta t que está abajo, la b de volumen se va con la b de volumen, estas horas se van con las horas, y mira que al final lo que te queda es en función de esta cantidad de t, que son los días al principio. Entonces, todo queda relacionado con t. Arriba en el numerador queda un 3, mira que los números no los he tocado todavía, queda un 3, mientras que abajo quedaría 3 dividido entre 8, mira que 2 por 4 es 8, y este 3 que tenemos acá, 3 entre 8, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué hacemos? Como tenemos aquí 3, el triple volumen, al final tenemos estas cantidades, tú dices, esto es una doble C, al final tú puedes escribir el 3 de arriba, así, sería 3 sobre 1, ¿de acuerdo? Que es este 3 cuartos que está acá, este triple volumen que está acá, y cuando aplicas ley de oreja, ¿qué queda? ¡Pum, pum! 3 por 8 y un tercio, y al final esto, ¿qué nos quedaría? 3 por 8, 24, un tercio quedaría acá, por t, y 24 entre 3 quedaría 8 veces t. ¿Qué significa esas 8 veces t? Que esa cantidad de tiempo que tú tenías al principio, pueden ser 10 días, aplicando la mitad de trabajadores, el triple, el volumen, 3 cuartas de horas diarias, te vas a tardar 8 veces más. Si eran 10 días, 80 días ahora. Entonces, esta expresión que está aquí, nos estaría diciendo que la opción D sería la respuesta correcta, y basado en esta proporcionalidad. Mira que básicamente lo que necesitas es escribir las magnitudes, analizar para tu incógnita la proporcionalidad con las otras 3, sacas la cuenta y ya tienes tu resultado. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Básicamente era esto lo que tienes que hacer, una regla 3 compuesta, en la parte conceptual también está, para que repases esos conceptos, valga la redundancia, en el caso de que lo necesites. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.